Mientras pasan las horas Si te sientes sola Y en los tres valoras Solo llama que yo voy ahora Sin muchas dudas Viajando por el mundo Ya no es lo mismo con el Depende que me hice dueño de todas Viajando por el mundo Viajando por el mundo Viajando por el mundo